Yo siento que ando mejor el juego, capaz estoy loco, pero hasta lo siento muy fluido, no sé qué onda. El equipo anda muy bien ahora. Ah, se fue el guacho. Ah, lo pegué. ¿Qué le pasa a la comunidad de este juego? Tan mal la están pasando. Me encanta CPJ porque se te tiran a matarte a veces y es como que conviene que se me tiren. Otra full vida reconfiada, que la he vuelto. Es muy bueno este personaje, me encanta. Se van reconfiados siempre y de repente... Mierda, quería ultiar a este y lo ultiaba al otro. Me salvó ese parry, bol. Qué lástima, quería ultiarlo al Mockrill y lo ultié al Bebop. Me quedé con la misma vida que tenía. No, mirá donde me agarró. Hijo de puta. Ah, jeje. Jejeje. 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 Están aquí, lo voy a querer matarme. Están todos, bol. No, no estoy. No, no estoy enojado, pero no. No andalo. Tengo traje a estos enjuntos. ¿Qué? No vas a morir, probablemente. No vas a matar. Como le cabio Fue impresionante No No Me habían re salvado los compis ¿A poco que vengo mal? Es un mo**ico Es lo que nos están tirando Lo voy a reportar No, son todos unos mo**as Creo que los sepan amigos Son unos mo**as son Qué tipo c**ero, Dios mío ¿Por qué tan enojado? Hice 16 camas de daño Reportado por Abuso por vos Espero que te encuentres este video en YouTube Y lo veas Tontito